Una defensa de la memoria Berlín, F. La investigadora literaria Leida Asman y su marido, el egiptólogo Han Asman, defendieron la memoria histórica como elemento crucial en la formación de la identidad de una nación, y apelaron a la solidaridad inclusiva para construir un futuro común. La nación no es un santo grial a salvar del mancillamiento, sino una unión de personas que también recuerdan episodios vergonzosos de su historia, y asumen responsabilidad por los terribles crímenes cometidos en su nombre, señaló el investigador al recoger el premio de la paz de los libreros alemanes 2018, compartido con su esposo. Sobrayó que vergonzosa es únicamente la historia, pero no la memoria libertadora de la misma, que es compartida con las víctimas, añadió durante su discurso la Paulskirche de Frankfurt. Por eso, la identidad tampoco se forma negando, ignorando u olvidando, sino que requiere de una memoria que permita imputabilidad y responsabilidad. En tanto, la memoria nacional se ha vuelto más compleja, inclusiva y autocrítica, al no ser solo un pilar que hace a una nación más grande y poderosa, sino también un espejo de la autognosis, el arrepentimiento y el cambio. Por su parte, Asman recordó que lo que nos une, origen, religión, convicciones o proyectos, es al mismo tiempo lo que nos separa. En este sentido, la cuestión clave es como de exclusivo o inclusivo es este nosotros nacional que se forma a través de la identidad y la identificación. Todos conocen la solidaridad en forma de un egoísmo colectivo de las naciones, América First, y en tanto también el egoísmo transnacional de los partidos populistas, el modelo de Europa como fortificación. Estas formas de solidaridad son exclusivas, pero la integración, por contra, exige una solidaridad inclusiva también en personas que son diferentes a nosotros mismos, pero con los que queremos construir un futuro común. La investigadora subrayó que las discusiones y los debates fortalecen las democracias, aunque precisó que la democracia no vive de peleas sino de argumentos, y agregó que no toda voz contraria merece respeto. Señaló que deben existir convicciones incuestionables y un consenso común como la Constitución, los derechos humanos, la división de poderes y la independencia de la justicia y los medios. En tanto, el presidente de la Asociación de Libreros Alemanes, Henri Friedmüller, afirmó que los Asmans son impulsores de una cultura de la memoria inteligente e ilustrada, como muchos de los galardonados hasta ahora. Los hoy premiados muestran cuán importante es la memoria y el mantener viva la historia, pues una cultura de la memoria viva abarca también siempre el futuro, y constituye una pertencia para que la historia no se repita, manifestó Rietmüller. El alcalde de Frankfurt dijo que se trata de un premio a la objetividad, la ciencia, las ideas claras y, sobre todo, contra el olvido de la historia. El matrimonio ha sido distinguido con el premio, dotado con 25.000 euros y que se entrega desde 1950 al cierre de la Feria del Libro de Frankfurt, por construir, desde esa emocionante y complementaria unidad, una obra dos voces de gran importancia para el debate contemporáneo, y especialmente para una convivencia en paz en el mundo. Destacó el jurado, el premio de la paz de los libreros alemanes es uno de los galardones de más prestigio de Alemania.